Tiene la palabra el asambleísta Fausto Cobo. Señor Presidente, señoras y señoras asambleístas, efectivamente lo que manifestó el señor general asambleísta Paco Moncayo, en gran parte tiene razón. Ha sido un procedimiento del Ejecutivo de enviar permanentemente objeciones a todas las leyes o las iniciativas legislativas que aquí en este pleno se han dado. Pero yo he aprendido en estos 10 años que me ha tocado estar en política y desarrollando actividades políticas, y que dejé de ser un militar en servicio activo, que el pragmatismo es uno de los mecanismos más eficientes para poder llegar a los objetivos que nosotros perseguimos. Treinta años, compañeros, treinta años han pasado desde el conflicto de 1981. Treinta años que los soldados ecuatorianos han venido reclamando una normativa que les permita obtener los privilegios que por justicia les corresponde. Y han pasado varios años también desde el conflicto de 1995. Yo les ruego a los compañeros que están conversando allí que atiendan porque se trata de una ley sumamente importante, si es que es posible, señor presidente. Por favor, señores asambleístas, estamos en debate, atender a los compañeros que están interviniendo. Entonces, ¿qué van a sacar bajo estos argumentos devolviéndole al Ejecutivo? En primer lugar, no existe esa posibilidad de devolver el proyecto. La segunda opción es la de ratificarnos en lo que nosotros inicialmente votamos aquí por mayoría. Y la tercera opción es la de allanarnos al veto del presidente de la República. Existe una mala redacción, dice el señor asambleísta Paco Moncayo. Y estoy de acuerdo porque si a mí me caracteriza algo es justamente buscar, y así me prepararon, de que no existan faltas de ortografía, que no existan signos de puntuación mal ubicados para entender correctamente la redacción. Pero yo en esta ocasión veo el pragmatismo como lo primero. Si alguien quiere pedir una reforma a la ley, que lo haga, y tendrá nuestro apoyo en ese sentido para el futuro. Pero no podemos nuevamente dejarle aquí con receso legislativo, mandando nuevamente al presidente de la República o, yo ya sé, no va a haber los votos para ratificarlo. Por el pragmatismo y porque estoy convencido que a más allá de esos paradigmas que tienen en contra de la discriminación entre militares ricos y pobres, yo pido, señor presidente, que en esta ocasión nos ratifiquemos, perdón, votemos por el allanamiento del veto del presidente y les pido nuevamente que apoyen esa moción. Gracias, señor presidente.